Ataca Leo Baltasar Rodríguez, se viene Racing centralizado, le pegó, golazo, goool, 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 de Racing Baltasar Rodríguez, Baltasar Rodríguez sacó un fierrazo bárbaro de afuera del área para decir que Racing en la fortaleza en 26, 27 minutos del primer tiempo Racing le gana, le gana Lanús 1 a 0 en su fortaleza El penal para Racing, le va a pegar a esa pelota Piovi, que suele sacudir fuerte, de hecho cuando intentó otra cosa lo terminó errando Le va a pegar a esa pelota Piovi, quiere Racing el segundo para ampliar la ventaja con dos más inclusive Si aunque usted no lo crea, con dos más Racing, por continental estamos, le va a pegar a esa pelota Piovi Va Piovi al arco ¡Gol! ¡Gol! Racing, Piovi, Piovi arriba, ángulo izquierdo, se tiró abajo, al palo derecho, a Costa Racing, Racing está dos arriba, pero dos arriba en todo sentido, desde el juego, desde el resultado y desde los jugadores porque Lanús, Lanús en poquito tiempo, se mandó al muere solo, lo gana la Academia en la fortaleza ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!